Con motivo al Día Nacional del Periodista en el marco de una rueda de prensa este lunes, el secretario general en la provincia de Duarte Martín Camilo ofreció los detalles de una amplia agenda de actividades que se desarrollarán en el transcurso de todo el mes de abril. Muy importante, donde tendremos aquí diversas actividades, comenzando este miércoles, donde tendremos la participación de Carlos Pimentel, Coordinador Nacional de Participación Ciudadana, con el tema La Trata de Personas, una nueva modalidad de esclavitud. Para el jueves tendremos un compartir en la Universidad Católica Nordestana. Y el viernes, el Día Nacional del Periodista, las actividades comienzan a las 9 de la mañana con una visita al Panteón de los Periodistas en el Cementerio Nuevo José Maní, partiendo del Parque Duarte. De ahí, al mediodía, estaremos en la UAS, el recinto San Francisco de Macorís, donde tendremos un encuentro de almuerzo y a la vez la disertación de la periodista Gisbel Medina, con un tema de mucho interés. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.